Música Suman 25 denuncias que ha recibido la Procuraduría de Justicia de Michoacán por la desaparición de personas en municipios ubicados en los límites con el estado de Jalisco. En el caso de lo que nosotros tenemos reportado en lo que viene siendo esa zona de Tanoato, Briseñas, Jiquilpan, Zaguayo, Vista Hermosa, son en promedio 25 las denuncias que nosotros tenemos y que se le entregaron en este caso los datos al fiscal. Marco Vinicio Aguilera, encargado del despacho del Procurador de Justicia del Estado, dijo que a este mes en todo Michoacán se ha denunciado la desaparición de 180 personas, de las que un 20% continúa sin saberse su paradero. Vamos a realizar el promedio sobre unas 180, más o menos, en todo el estado en lo que va del año. Hemos de tener un estimado de aproximadamente un 20% que es el que sí no ha sido localizado de personas. Aguilera Garibay dijo que tanto los datos de las personas que están desaparecidas como muestras de ADN se enviaron a las autoridades de Jalisco para acotejarse con los 61 cuerpos localizados en fosas en límites con Michoacán. Nosotros proporcionamos ya a la Fiscalía General del Estado, proporcioné yo directamente al Fiscal General del Estado de Jalisco, la relación de todo lo que viene siendo las denuncias que tenemos levantadas en la Subprocuraduría de Zamora, principalmente en toda esa región, para el efecto de que una vez que tenga la identificación positiva la Procuraduría General de la República. Ni la Procuraduría de Justicia de Jalisco ni la PGR han solicitado al gobierno de Michoacán algún dato en específico, lo que podría significar que no ha habido coincidencia con alguna de las personas desaparecidas en aquel estado con las encontradas en la fosa. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.